El gobierno del presidente Biden añadió 22 mil visas de trabajo temporal no agrícola para este año, sumándose así a las 66 mil visas H2B que están a disposición anualmente para los llamados empleados de temporada, incluidos jardineros, pescadores, los que laboran en centros turísticos y ferias. De acuerdo con el Departamento de Seguridad, 6 mil de ellas van a ser destinadas a Guatemala, El Salvador y Honduras, todo con el fin de enfrentar las causas de la migración en esos países.